Hola, vamos a continuar con Persona 3 Fes, Persona 3 Y Aparte de que el live stream puede que vaya como el culo Y que, yo que se, se pare el chat Y cosas así como siempre Nada mas, irá como el culo Guardé aquí Por algún motivo Hice fusiones Un momento No, porque tengo más gente que en la guerra Pero estaba esperando a que me dieran a A este A Black Frost Pero no me lo van a dar hasta, sabe Dios Que nivel Probablemente le voy a subir más niveles, a lo mejor al personaje para que me lo quieran dar Pero bueno No pasa nada Lo importante es liar la parda Voy a ver si hago fusiones de forma aleatoria Las misiones no están cumplidas ni de coña Por ahí no se entra por la puerta No tenías que hacer fusiones Siempre hay que hacer fusiones Aquí pretendéis engañar Mirar fusiones ¿A quién fusiono? Una de triangular De forma aleatoria Ah no, me sobran dos huecos Aún así podría tener más huecos Evidentemente Virtud con Oimitsunu Con Ni de coña Todo pide demasiado nivel Eh Uf Tengo que subir de nivel Más pronto que tarde ¿Tengo a Jack Frost sacado? Tengo a todas las componentes De Black Frost sacado Ahora mismo Como los locos De hecho Jack Frost tiene más nivel Que piro Jack por algún motivo Ha ¿El Igor qué es? Si es interesante Creo que esto lo llega a tener Va da igual Lo hice otro día ¿Quién sabe? No os lo puedo decir Porque no tengo ni idea No sé lo que hago De una semana para otra Pero bueno Que me he estado dando huecos Suficiente seguro Que no pasa nada Por tener nada más que dos huecos Con las personas ¡Hala! Vamos al dormitorio Y vamos a seguir tomando Las mejores decisiones Todos los días Para enrollarnos No hizo las combinaciones ¿Qué combinaciones? ¿De qué estéis hablando? Ya estamos ya tarde Lo puedo hacer también fuera Pero da igual ¿Cuándo puedes hacer a Black Frost? No lo sé No me acuerdo Pero da igual Porque hay frases interesantes Aunque no son rumores Hace mucho que no escuchamos rumores Yo quiero escuchar rumores ¡Buenos días! Hey, pues es Skun Me pregunto si Shinjiro Senpai Me pregunto por qué Shinjiro Senpai Volvió tan repentinamente Seguro que no es parte De la historia en absoluto No lo sé Tiene un montón de poder No lo sé O tiene un montón de poder Que esto no es relevante Para lo que me ha preguntado Pero da igual No lo sé O tiene un montón de poder Tenemos que un día Que tengamos libre por la noche Vamos a Tartarus Nada más que es Tacheto O sea Las cosas como son Sinjiro está Tacheto Mete unas hostias como pianos Rápido No lo sabemos O sea Tiene un montón de poder Aunque no lo sabemos Sí, supongo Da un poco de miedo Si me preguntas Pero no parece que esté Reuniendo Que esté volviendo a SES Solo porque le guste luchar Tiene un motivo oculto Todos tienen un motivo oculto Tú estabas buscando información De tu padre La otra no me acuerdo Todos tienen algún motivo oculto Salvo Junpei Aunque ahora sí Porque quiere pincharse o no Hola clase Bagajilacabachbeb Lo que tú digas Estáis preparados entonces Empecemos hoy Con la discusión De la magia En el renacimiento Por supuesto El renacimiento Era una época En donde las artes Y las ciencias Disfrutaban De un resurgir En Europa Naturalmente Esto tuvo una profunda Influencia en la magia Esto es una escuela privada ¿Verdad? O sea Los contribuyentes No pagan por estas gilipolleces ¿No? Espero que no Tú robot no escuchas Porque se te va a hacer un cacao En la cabeza Entre magia y ciencia Que la vamos a tener Para ser más exacto Sería más exacto Decir que los dos estudios Ayudaron a mejorar A los otros Sí La magia Por eso el renacimiento Ayudó A avanzar la magia Habían encontrado Una forma de escaparse Del dominio de la iglesia Estudiando Las enseñanzas De actos Previamente Prohibidos El conocimiento De la magia Se extendió Gran Una gran Cantidad Se extendió mucho El renacimiento El renacimiento También nos trajo El resucitar De la literatura Antigua Griega Y romana Los textos Mágicos Como El hermética Recibieron nuevas Traducciones Y estudio La filosofía La historia natural La alquimia La astrología Porque este es el que tiene más diálogo El libro estaba lleno De un montón de De un Amplio rango De sujetos Y podría ser llamado La biblia de la magia ¿Por qué no? Como la ciencia y la astronomía Habían Justo como Tal y como la ciencia y la astronomía Ha tenido repercusiones En el En el mundo moderno Así también Lo ha hecho El arte de la magia Creo que he mezclado La frase anterior Con esta Pero bueno Da igual La magia Es muy buena Y nos ha influenciado Muchísimo Donde va a parar Podéis ver esto En la En el Surgimiento De un gran mago Que aplicó El conocimiento Del renacimiento John Dee Fue un profesor Que Que apoyó Que aconsejó a la reina de Inglaterra Pero Con el conocimiento Mágico que obtuvo Fue capaz de hablar Con los ángeles Esto se da en clase Esto se da en una puta clase Y entonces también estuvo Hoennheim Un doctor que viajó A través de Europa Fue conocido como Paracelsus Un Renombrado físico Y alquimista Por supuesto La vida de un mago No era una vida fácil Ambos hombres vivieron Perseguidos Durante su vida Estáis todos escuchando Para nada Mantener las Mentes En tierra Eh Se ría si el tío Este en mi mente Hay un test Para ver si estoy Si estáis Prestando atención Equivocaros Y vuestra casa Se convertir Se estará O sea Se volverá Irremediablemente Eh Poseída Por fantasmas Bajaguila K Bachevelo Que tú digas Ahora Quien sabe Víctima Porque siempre soy yo Pero bueno Supongo que nos saltamos Los días en los que no nos preguntan Na ¿Qué libro Ayudó A Mejorar el arte De la magia Durante el renacimiento A ampliarlo La Efectivamente Los Tupper Herméticos Correcto Vuelve a tu vida pacífica Vuelve La magia en el tiempo Tuvo una gran influencia En la sociedad Dominada por la iglesia Muchos magos Estuvieron involucrados Con la Parte central Del renacimiento La Revolución religiosa Haz la respuesta Correcta Siéntate ya Que estás haciendo el ridículo Mi encanto Mi carisma Ha aumentado Que es mentira Porque ya no puedo Aumentar más Es totalmente adorable El desgraciado este Y no sé Con quién Coño queda Droid Fuka Tal vez Aunque no hemos quedado Solo quedamos una vez Con la otra Con Yukari Oh pues Skun ¿Estás libre después de clase? No lo sé todavía Voy a decir La respuesta estándar Ya veremos Ya veo Si no tienes nada que hacer Podrías ir a hablar conmigo Estar en el sitio habitual Fuka Quiero hablar contigo Tal vez Habéis Otra con ella Después de la escuela Cienciología Pues básicamente Solo quiere Fuka quedar Fuka va a ser asegurado Que suba de nivel Pero también Yukari realmente Pues está nada más que a nivel 1 La gente que está muy bajo nivel Va a subir Casi por obligación De hecho Creo que como estamos En el segundo semestre La gran mayoría va a tener Va a poder mejorar Chandalman Roba bicis Eh Fuka a lo mejor Ya no se dedica Intoxicada a animales A lo mejor se ha pasado ya Las pruebas con humanos Eh sí ¿Por qué no? Ah ¿Alguna novedad? ¿Viste a Misuru Bañarse En bañador? No Voy al Bater a cagar Y supongo que la gente De la gente de fuera Estará Supongo que cocinillas Eh Yukari no estaba Fuka sí está Me parece que Me parece que a Fuka Le aumentaban los poderes Si quedaba con ella O estoy pensando en otro juego Sigo estando normal Tanaka no está No es por la noche Y a lo mejor El club está Pero claro No está La mulata Cuatro ojos Ha desaparecido De la faz De la tierra No sé si os lo Suele estar aquí Pero ya no está nunca Está en otro sitio Tendremos que ir a buscar A su clase O alguna movida No está el gabacho No sé de qué estáis hablando No tengo ni idea Oye ¿Tú has visto a...? Estaba viendo este artículo ¿No parece que el tío Estuviera enfermo? Me pregunto si es algún tipo De enfermedad Oh No tenemos Hoy Actividades del club Así que veste A tomar por culo Ha Que habrá sido de cuatro ojos A lo mejor un periodo de descanso Nos vendría bien también con ella Cocinillas Con el consejo estudiantil Al vao tendrás que ir Tras la comida con fuka Al baño Tenemos que ir en todo momento De hecho Voy a parar el live stream Y voy al baño Voy a mirar Si está disponible El... El... El repeinado Pero... Está en mi mismo piso ¿Verdad? Siempre vengo aquí abajo Porque le gusta Estar por aquí Perdiendo el tiempo Pero... Pero... Está arriba ¿Verdad? Está en mi mismo... Está en mi mismo pasillo Lo he olvidado Mira a ver si está disponible El consejo estudiantil Tal vez Tal vez podría quedar Aunque no ha salido A darme el coñazo Imagino porque hace mucho Que no quedo con él El... El engominado En principio voy a decir que no Y ya decidimos ¿Qué mierdas hacemos? El engominado es una opción Aunque no ha salido A darnos el coñazo Así que... ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Con quién quedamos? Seguramente cocinilla Secuestrar a la chiquilla La chiquilla a lo mejor También aumenta Hace mucho que no quedamos Con ella No la intentamos secuestrar Ni nada Hemos decidido ir Una más que a por el drogadicto Por algún motivo Y aún así no nos vende droga Y... No sé Decir Rápido 3, 2, 1 Ya Si no quedo con Fuga Después ha venido A preguntar A ver si Fuga Fuga Cocinillas Fuga Y Fuga es bastante seguro Aunque en la gran mayoría También va a ser casi seguro Oh pues dices Vas a casa Parece que Fuga quiere irse por ahí Vámonos Copón Gabacho Esa palabra no existe No comprendo Algún día quedaré con el gabacho Pero por ahora El endominado necesitas para Black Frost No Como necesitar no Que yo sepa no No lo sé Creo que no Y Watodai Te has Has dejado La escuela con Fuga Hablasteis de Vuestras comidas favoritas Esto parece genérico No Gracias ¿Recuerdas cuando te dije Que necesitaba mejorar en cocina? Honestamente La semana pasada Creo que hemos quedado Casi nada más contigo O sea que no Bueno Estaba cocinando un montón Desde entonces Por eso Quería saber Cuál es tu comida favorita Para que te la pudiera hacer Pero Todo lo que hago Todavía sabe terrible Creo en ti Sí Sí Eres una mala cocinera O no puede todo saber terrible Creo en ti El poder de la amistad Sí, eres una mala cocinera O no puede todo ser No puede todo saber terrible Así que venga ¿Cómo se sentirá más ofendida? Rápido Elegir Gabacho algún día Intentaré Si eso Hacer su enlace social Pero es que no lo oí que nunca Y eso Es como raro Creo en ti El poder de la amistad Nos sacará Esta situación Gracias Nunca nadie me ha dicho nada Como eso Fuka Sonrió Sonrojada No soy realmente una Pensadora Positiva Siempre me imagino Que ocurre lo peor Estoy realmente agradecido De ser miembro de SES Todo el mundo Todo el mundo me ha animado tanto Especialmente tú Puedes decir Callándote Y no diciendo Absolutamente nada En la gran mayoría De conversaciones Por eso quería enseñarte Mi gratitud Parece que Fuka Cree en ti Tu relación con ella Ha crecido Así que rompamos una botella Para celebrarlo Y todo esto Me lo has dicho aquí ¿Por qué? Hemos venido a comprar algo No recuerdo la excusa Para venir aquí Una bolsona en tu cabeza Creo que es el nivel 3 Fantástico Tú eres yo Yo soy tú Y puedes hacer personas Más mejor Nivel 3 Efectivamente Bien Buen trabajo equipo Fuka te considera Alguien con el que Con el que Puede contar Tu relación está creciendo Pero todavía Soy solamente amigos No como la otra Que a nivel 5 Se tira a tus brazos Pero luego no Tal vez debería haber Alguno de esos shows De cocina En la televisión Aunque también A lo mejor Son demasiado avanzados Para mí Tal vez debería Comprar un libro De cocina Y como se está Cocinando ahora De oído Cuando ves que explota algo Ya está hecho Entonces O sea Sigue algunas instrucciones Por Dios Aunque probablemente No haya muchos En la biblioteca Pero Ve a la tienda de libros Además la tenemos ahí La primera opción Ve a la tienda de libros Te ayudaré a encontrar Algunos Le saldrá mal El colacao Yo que sé A lo mejor Lo pone hirviendo O alguna movida Y no se espera Que Yo que sé Ve a la tienda de libros O te voy a ayudar A encontrar algunos O a la librería Incluso Librería Yo te ayudo Copón Rápido Rápido Ve a la librería ¿No nos vamos a ofrecer A ayudarla? Podría Pero No me gusta Realmente Ir a la librería No es Nada Sin embargo ¿Por qué? ¿Cómo? Andaste un rato Por el Por esto Antes de volver al dormitorio Creo que teníamos que haber ido con ella Definitivamente A lo mejor había alguna escena extra No recuerdo Pero bastante probable Hola ¿Cómo ha sido el día? ¿Has estado conmigo Durante la gran mayoría de él? Así que perro Vamos a pasear Perro ¿Quieres pasear? Arf Como se está estirando No quiere Salir a pasear Una cosa Antes de liar la parda Aunque va a ser un poco tarde A lo mejor Una copia de seguridad En el que os ataremos una cita Sin querer Porque no recuerda En Tartarus Joder Ups Vale Todos bien Cormor no quiere salir Supongo que es la ruta Normal Vamos a ver si está Tanaka Que creo que los viernes Sí que está Y probablemente terminamos El enlace social Vamos a ver si está Si no está Vamos a ver si está El monje Y si no Vamos a Tartarus Porque Tartarus aún Hay que terminarlo Antes del siguiente jefe Y no sé cuánto queda Tanaka no está Si tenemos que ir a Tartarus Casi mejor No me importaría a Tartarus hoy Para nada Ah Está el monje Posmonje Cuéntate algo Oh Eres tú Musasu parece que está Viviendo el solo ¿Quieres pasar tiempo con él? Por supuesto Si podemos aumentar las relaciones Tiene prioridad Siempre que no vaya pegado Al culo de tiempo Para ir a Tartarus Es genérico Parece que tu amistad Está creciendo Mientras pasa tiempo con Musasu Tu relación podría ser Más fuerte pronto Estás teniendo sueño Vámonos a tomar por saco Probablemente la siguiente vez Que veamos al monje Sí que avancemos En el enlace social con él Pero ahora A dormir pronto Y mi condición está Estupenda ¿Cuánto queda de mes? ¿Eso es la luna ya creciente? Oh El samurái El próximo capítulo Discute de los problemas Del shogunato Kamakura Kamakura está bien Y todo eso Pero no puede No tiene nada que ver Con la era Sengoku No tiene nada que hacer Contra ella Hemos cubierto ya suficiente De esto ¿Nos podemos saltar ya Hasta la era Sengoku? ¿Sí? Muy bien Vamos A ver A echar un vistazo Más cercano A la era Sengoku Desde el principio Como todos sabéis Es generalmente aceptado Que uno de los factores fundamentales Que uno de los factores fundamentales De la era Sengoku Fue la guerra Onin En 1467 Después de eso El siguiente gran evento De la era Sengoku Fue la formación Del Cope of Mayo Unidea En 1493 Echamos un vistazo Más cercano A la guerra Onin En 1467 Como me pregunte una fecha La vamos a liar Porque siempre se me olvidan Ah No va a preguntar nada Cerramos los ojos Estamos genial Sabéis No os voy a dar la opción Me voy a quedar despierto Madita sea Que quiero esa Imaginaria Inteligencia Que no me va a subir Porque ya la tengo al máximo Oh Ya es la hora No puedo creer Que el tiempo haya pasado tan rápido Solo estamos por 1467 Pero todavía hay un montón Que cubrir Supongo que no podemos Hacer nada al respecto Pero si no has explicado nada La próxima vez Saltaremos Hasta 1468 Madre mía Un año entero Te mueres No has explicado nada Me dejan 10 minutos de reloj Me dejan 10 minutos de reloj Con el otro tonto De la magia Diciendo El renacimiento Y su padre Y este tío No me ha dicho nada Y eso que decidió Que ahora me despierto El nivel académico Me va a Bajar Más que subir Va Evento Nadie más Va a venir hoy Pero dicen que no pueden Devolverte tu evoker Que todavía no sabemos Como lo conseguimos No, no lo esperaba Eso es por eso Me empezaron a ver En primer lugar No esperaba que lo hicieran Por eso es por lo que Empezaron a Vigilarme En primer lugar Oh, ¿Cómo va el corte? Probablemente ya se haya curado ¿Eh? ¿Cómo es que no estás dibujando hoy? ¿Importa acaso? Ah, no realmente O en realidad no Hey, se han secado Todas Supongo que Ha hecho bastante calor Últimamente Y Si la conexión empieza a ir mal Tratad de actualizar Porque esto Puede que empiece a ir mal Me está pareciendo a mí Pero bueno No pasa nada Ya me ocupo yo O ya se ocupa Ha cambiado Del recipiente De sitio También Cojones Wow ¿Qué ha sido eso? He hecho que Estén saludables otra vez No, pero has movido También el la vasija O sea La vasija No estaba ahí ¿Qué cojones? He hecho que Estén saludables otra vez ¿Puedes hacer eso? Es increíble Chidori No es nada especial Tú también tienes poderes ¿Verdad? Bueno, sí Supongo Pero Pero es Prácticamente Lo único que tengo Sin eso No sería nadie Solamente hablo Grandilocuentemente Pretendiendo que soy Un gran héroe Una especie de héroe Que soy una especie De héroe en realidad Pero en realidad No sé Por qué demonios Estoy luchando Yo tampoco No pasa nada ¿Por qué estoy aquí En absoluto? Bueno, ¿por qué estás aquí Específicamente Si lo sabes? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? Cuando era un chiquillo Tuve este sueño Tuve un sueño Una locura de sueño Un sueño muy loco Un sueño muy extraño ¿Qué clase de sueño? Que un día crecería Para convertirme En un jugador Profesional de béisbol Bastante estúpido, ¿eh? Supongo que es parte De ser un crío ¿Es así? ¿Eso es así? No recuerdo mucho De mi niñez No recuerdo mucho De mi juventud De mi niñez Todo lo que recuerdo es Estar rodeado de blanco Odio los hospitales Sí, yo también Lo siento Pero no me importa mucho esta vez Ya que vienes a verme tan a menudo Chidori Chidori Lo entiendo No te decepcionaré Ahora libérala Con tus dos cojones toreros ¿No? Vale Algún día la va a liberar Y lo sabéis todos La casa ha terminado por hoy Eh... Yukari Disponible Y... No Mucha más gente Fuca también otra vez El váter aunque esté genial Y no haya dormido en clase Voy a cagar también Supongo que ya digo Abuelos Cocinillas Probablemente el otro deportista Probablemente estará la... Aunque es sábado Hoy a lo mejor No estoy seguro Si estará... ¿Cómo se llamaba esta? La mulata Yuko O algo así No me acuerdo Yukari Te dos uno ya Yukari Rápido decir Eh... Supongo que abajo habrá a lo mejor más gente No Y hoy es que es sábado No creo que esté reunida ¿Dónde está? Si siempre me equivoco La sala de reuniones Esta del consejo Aquí Consejo estudiantil Hoy no hay consejo Vale ¿Qué días son? Los impares Lunes, miércoles, viernes Eso ya se me va a olvidar Para el próximo día Yukari Pues Yukari Yuko era ¿Cómo la llamó? No sé Esperamos que sí Yukari Para el Black Frost Pero Yukari no tiene... Yukari tiene que ver con el Black Frost No me toquen las narices Pues si no sé Pues si no sé qué estoy haciendo Haciendo otra cosa Eh, pues es Kun Vas a volver a casa tú mismo Iré contigo Pero Black Frost No puede ser Porque Black Frost Es... Es del mago Es de la arcana del mago ¿No? Creo que es de la arcana del mago No te lo voy a decir seguro Vas a volver a casa tú solo Iré contigo Porque de los amantes no me pega Me hace que Yukari Quiere ir a casa Quiere andar contigo Ya que tienes al Queen Map De los amantes Vámonos Y todas las movidas Vale Bien, vamos a algún sitio Yukari parece citalísima Oh Hay mierda Por Island Por Island La estación de Por Island Florista La tienda está llena con Hermosas flores Oh Las Amapolas Son los lilies Tal vez Son Tienen un olor muy fuerte Vamos Y las rosas No son realmente La que más me gustan Tal vez gerberas Yukari parece que no sabe Decidirse qué flores comprar Y me lo va a preguntar a mí Y no voy a ser que miedos decirle Estoy buscando flores para mi habitación Que debería ir Que debería coger cerberas Pero ¿Qué color debería coger? El rosa es mono Blanco Rojo brillante ¿O qué coño es una cerbera? Rosa Blanco Rojo Fuerte Y ¿Y qué es una cerbera? ¿Black Frost es de los amantes? No lo entiendo No me pega que sea de los amantes Blancas Rosas a lo mejor sería mucho lo suyo Por eso no dice que hay que ser rosa Dice rosa es mono No Rosa es mono No simplemente rosa Estamos añadiendo ahí un punto personal A la frase La mayoría Rosas Yo creo No digo que hay dos cosas Copón Por rosas Lo que es también Adoro el rosa Por supuesto que lo adoras Supongo que tenemos el mismo gusto Claro Claro hombre Yukari parece Contenta Está decidido Me las llevaré Pero las cerberas Puede que sean un poco Sosas ¿Qué otras flores crees que podrían quedar bien? No Esto ya es demasiado intenso El interrogatorio Nunca has visto meditación ¿Verdad? Bueno Entonces ¿De qué me vales? Eso es Un poco ofensivo No te voy a mentir O Entonces Invítame dentro Mest up Es un verbo que no tiene una traducción muy literal Pero Eso es retorcido Digamos Es un poco retorcido Si no has visto meditación ¿De qué me vales? Es un poco retorcido O Bueno Entonces Invítame Rápido ¿Cuál será la peor opción? 3, 2, 1 Creo que la habitación Sé que la hemos visto No la hemos visto Una grabación de estas Por cierto A ver 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ¿Por qué no? Invítame ¡Ja! Eso quisieras ¡Ja! Eres tan malo como Junpei Yukari te ha rechazado Con toda la ley Maravilloso Actual En realidad Cualquier flor valdría Siempre que sea de ti Poyeces Kunilok Me dices a mí De gracia Te lo has creído ¡Ja! Vale Lo que tú digas Yukari parece que está Llena Está Cachondísima Y en el mejor sentido de la palabra Efectivamente Que está bromista hoy El enlace entre vosotros dos Está creciendo Así que rompamos una botella Reventemos El establecimiento Rompamos unas cuantas macetas Y vayámonos por ahí A tomar por culo Y al final creo que no ha comprado Na Tú eres yo Yo soy tú Tendrás nuestra bendición Cuando quieras hacer Personas de los amantes Y eso Nivel 2 nada más No, pero bueno Se supone que no se ha hablado De las grabaciones Y no se los vamos a decir Ni muertos Vamos Yukari Takeba Ha llegado a nivel 2 Sí Más personas amantes Y eso Yukari parece Relajada hablando contigo Parece bastante suelta Sin embargo todavía Solo sois amigos Vale, no esperaba menos Oh, mira que hora es Voy a Voy a mirar unas cuantas flores más Antes de que me vaya Pero no Tienes que esperar Y tú como tonto Te vas a ir Decides volver al dormitorio Hay que ser tontos Vale Vale